Muy buenos días a todo el país, nosotros nos encontramos en el penal de Chonchocoro, lugar en donde está recluido el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. En las últimas audiencias virtuales se ha podido evidenciar el deterioro de su estado de salud. Precisamente sobre este tema se ha dirigido, también se ha trasladado hasta la ciudad de La Paz, el doctor, el abogado Martín Camacho. Doctor, bueno, para esta jornada se tiene previsto, bueno, una junta médica que llegue hasta este penal. ¿Se han cumplido los procedimientos en cuanto a la notificación a la familia, a usted como representante legal? No, justamente el director del régimen penitenciario no ha cumplido con ninguna de las formalidades legales. Es más, ha pasado por encima de la constitución, por encima del código de procedimiento penal y por encima de la ley de ejecución de pena. En un total desconocimiento de la ley ha utilizado un procedimiento o una forma inusual, pero además ilegal para querer realizar una evaluación, lo que él ha llamado una evaluación médica del gobernador Luis Fernando Camacho. Y en tal entendido es que no vamos a permitir ni convalidar una ilegalidad. Por eso estamos presentes justamente para que no se pueda realizar esa evaluación médica que no cumple con ninguna de las normativas procesales constitucionales vigentes. Ahora bien, hace algún momento me indicaba, doctor, que a través de un juez se ha emitido una resolución para conformar directamente una, bueno, una junta médica, pero a través del colegio médico. Evidentemente sí, la vía correspondiente, los mecanismos correspondientes es que la autoridad jurisdiccional autorice, además con una resolución fundamentada en derecho, la necesidad de una junta médica. Y se requiera tanto al IDIF como a los colegios médicos para que ellos sean los que formen una terna y pueda conformarse una junta médica imparcial y transparente. Muchas gracias, doctor. Esta es la información que se genera a esta hora de la mañana desde el penal de Chonchocoro. Nosotros estamos, bueno, a la espera de que también esta comisión, la junta médica, a cargo del director régimen penitenciario, llegue hasta este lugar. Nosotros estaremos informados desde cualquier otro momento, compañeros.